Oigan, justo en ese sentido, siempre he pensado... Yo siempre he visto el álbum, el disco, como una radiografía del tiempo presente del artista, ¿no? O sea, como que congela ciertos momentos. Este disco, particularmente, ¿qué congela o qué congeló de ustedes? En mi caso, congela una etapa de separación en mi casa, con mi familia. Y creo que ahí volqué toda mi inspiración en esa etapa de una pérdida. Ahora esto es como dice Samo, siempre nos toca escribir canciones y nos sentimos diferentes cuando salimos a cantarlas, porque es como año y medio después, una cosa así. Pero sí, eso inspiró mucho a ti, Negro. Yo creo que una de las canciones que vienen en el álbum, que se llama Te lo Daría, es una canción que habla sobre esa libertad dentro de las relaciones personales, que a veces le ponemos título, y habla sobre un amor sin equipaje, sin título. Te daría un para siempre. O sea, te diría, es un para siempre, porque siento una libertad, ¿sabes? En el amor, en la vida. Entonces, creo que es una canción que sí probablemente me describe cómo me siento ahora, de una manera personal, de una manera interna. O sea, estás en un momento como de mucha libertad tuya. Sí, sí, siento que estoy viviendo un momento de libertad, un momento, llevo siete años soltero. Había muchas cosas que me debía, y todavía hay muchas cosas que me tengo que regalar. Pero creo que he vivido momentos, en esos siete años, he vivido momentos increíbles conmigo, ¿no? He aprendido a reconocerme, he aprendido también a... De repente uno no valora muchas cosas. El factor de soledad, el tiempo. Todo eso creo que lo he puesto en la mesa, y eso me ha hecho ver la vida con una mayor libertad. ¿Y en tu caso, Pablo? Pues yo creo que, además de las canciones, algo que siento que congela en el tiempo ese álbum, es justamente esta nueva oportunidad de estar los tres juntos, porque creo que de ahí nació mucho la parte del arreglo musical, de buscar en varias canciones volver al origen, pero mostrar una evolución. Todo lo que hemos aprendido, y toda esa experiencia que nos han dado los años, es poderla aterrizar musicalmente en los arreglos, en la producción. Y siento que es un álbum en el que tuvimos, como decía Mario, la gran oportunidad de grabar en estudios legendarios, con músicos increíbles, y poder tener esa conexión con ellos, poder inspirarnos, poder de repente llamear en un estudio y generar ideas que se plasmaran. Siento que es un álbum que está lleno de inspiración, de contrastes musicales, y de exploración también sónica. Ese es un one quote para el disco, ¿eh? Está bueno, está buenísimo.